Estas ocho personas tendrán que responder ante la justicia por la presunta comisión de los delitos de hurto calificado y agravado en concurso homogéneo sucesivo. Sobre cada una de ellas pesaba una orden judicial emanada por el juez de control de garantías y solicitada por la Fiscalía Segunda Local Estructura de Apoyo Ocaña. Estas ocho personas que son capturadas a través de una investigación que se desarrolló por más de cuatro meses, repito, con la Fiscalía General de la Nación, quedan a disposición de la Fiscalía General de la Nación y actualmente se encuentran con medida intramural. Los ahora detenidos se dedicaban al hurto a personas, celulares, dinero en efectivo, documentos varios, prendas de vestir, zapatos, lociones, motocicletas. Para intimidar a sus víctimas se empleaban armas blancas como machetes, cuchillos, navajas, puñales y armas de fuego como pistolas y revólveres. Además se ejercían sobre sus víctimas violencia física y psíquica para apropiarse de sus pertenencias. Logramos desarticular esta banda que venía azotando a Ocaña en temas de seguridad ciudadana. El hurto a ciudadanos, algo que nos está golpeando, lo empezamos a combatir de manera efectiva. Muchas gracias a todas las instituciones que colaboraron en este operativo y también a los ciudadanos. Sigamos denunciando porque con la denuncia efectiva empieza el camino para obtener buenos resultados. Este es uno de los golpes más duros que las autoridades han propinado a la delincuencia común que por medio de hurto callejero impactan negativamente a la comunidad.